La otra vía es la histerectomía abdominal abierta, en donde se hace una incisión de aproximadamente 10-12 centímetros, en donde está el pubis, donde está el vello o transversal y hacemos la operación o el acto quirúrgico tradicional y por ahí extraemos el útero. Y la tercera vía es la vía vaginal, en donde como requisito para hacerla por esta vía se necesitan úteros o matrices, como la gente conoce comúnmente, que no sean muy grandes por la dificultad técnica para extraerlo por esta vía. Y recientemente en México se ha introducido la técnica de la embolización de arterias uterinas para reducir el tamaño de los miomas o como tratamiento único para evitar las hemorragias. Dependiendo de la evolución será el caso a elegir si nada más con esta técnica es suficiente o complementamos con una técnica quirúrgica si la embolización no es suficiente. De esta técnica va a hablar el doctor Luis Virgen, que es experto en estas situaciones de pacientes con miomas que son rebeldes a tratamiento médico. Realmente no existe un medicamento que pueda deshacer estos miomas. Podemos utilizar medicamentos que no van dirigidamente, específicamente dirigidos a destruir los miomas porque no existe este medicamento, ojalá lo existiera y por eso se ha tratado de introducir técnicas nuevas para no ser tan invasivos y la idea es que no lleguemos a la histerectomía. También esta técnica está utilizada en obstetricia para los casos de placentas previas o casos vasculares raros que también se resuelven con esta técnica. Pero yo no quiero tocar este tema, le toca al doctor Luis Virgen hablar de él porque como les mencioné anteriormente, él es el experto en el tema, tiene bastante experiencia, durante muchos años ha trabajado en esto y bueno, pues de mi parte esto es lo que les puedo hablar sobre la miomatosis uterina. ¡Gracias!